Hola, soy Carlos Acosta de Cuestionarix, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Según su fabricante, la temperatura T de un sistema de refrigeración está dada por la ecuación T igual al logaritmo en base 512 de B. Si un técnico configura el valor de calibración B en 1 sobre 64 al realizar la instalación, ¿cuál es el valor de la temperatura con la que trabajará el sistema? Bueno, cada uno de los pasos que he hecho en este ejercicio hay que tomar en cuenta que se los hace con fines explicativos. Tú tienes que trabajar siempre tratando de hacer la menor cantidad de pasos posibles. Recuerda que el examen ser bachiller es un examen con tiempo y aquí tienes que aplicar mucha agilidad. Entonces muchos, muchos pasos pudieron haber sido omitidos en este ejercicio. Bien, para resolver este ejercicio es importante que sepamos bien cuáles son los valores que estamos manejando. En este caso hay que ponerle especial atención a la base que es 512 y obviamente al valor de B que nos están dando que es 1 sobre 64. Hay que recordar claramente que el 64 es un número que es una potencia del 8. Si es que recuerdas, 8 al cuadrado es 64. Esto es fundamental para trabajar con ejercicios en los que no se puede utilizar calculadora. Recuerda que en el examen ser bachiller no vas a poder utilizar calculadora, entonces siempre nos van a dar valores exactos que correspondan a potencias o a raíces que se conozcan muy bien. Por ejemplo, el 512 también es una potencia del 8, es prácticamente 8 al cubo. Si no recuerdas que el 512 es una potencia del 8, lo que tienes que estar seguro es que de alguna manera van a estar relacionados y tendrás que buscar cómo está el 512 relacionado con el 8. ¿Por qué? Porque ya sabes que el 64 es 8 al cuadrado. ¿Por qué debes estar seguro que esto va a pasar? Que las bases son las mismas, es decir, el 8 siempre va a ser el mismo, porque justamente al resolver un ejercicio sin calculadora es muy importante que nos estén dando estos números. Estos exámenes están diseñados tal que se pueda trabajar sin calculadora. Si es que el 512 no hubiese sido una potencia del 8, no habría sido sencillo trabajar sin calculadora, habríamos tenido que usar una tabla logarítmica o una calculadora como tal. Bien, entonces la resolución de este ejercicio se torna bastante sencilla, dado que tendríamos que aplicar el concepto de logaritmo, si recuerdas un número m que sea igual a un logaritmo en base a de un número n, se puede escribir esta expresión logarítmica haciendo lo siguiente, la base elevada al resultado del logaritmo es igual al argumento del logaritmo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo escribir esto, a elevado a la n es igual a m. Una expresión logarítmica se transforma en una expresión exponencial de esta forma. Y como tenemos acá una expresión logarítmica que nos dice t igual al logaritmo en base 512 de b, entonces podríamos aplicar esta transformación de esta manera, 512 elevado a la t debe ser igual a b, lo voy a anotar, 512 elevado a la t es igual a b. Con esto voy a reemplazar cada uno de los valores que tengo, entonces tendríamos 512 elevado a la t es igual a 1 sobre 64, que es el valor que nos está dando el ejercicio para el valor de b. Como se resuelven logaritmos sin calculadora, es tratando de que los números dados estén en una misma base, entonces el 512 sabemos que es 8 al cubo, así es que voy a reemplazar 8 al cubo elevado a la t es igual a, este 1 sobre 64 le voy a transformar a 64 a la menos 1, trabajando ya con algunas leyes de las potencias, tenemos que aquí es potencia de potencia, por lo tanto me va a quedar 8 a la 3t es igual a, sabemos que el 64 es 8 al cuadrado, entonces me queda 8 al cuadrado elevado a la menos 1, también en esta expresión de aquí tenemos potencia de potencias, entonces tendría 8 elevado a la 3t es igual a 8 a la menos 2, sabemos que si en una ecuación las bases son iguales, entonces las partes homólogas también deben ser iguales, en este caso estamos hablando de las potencias deben ser iguales, y esto es lo que nos va a llevar a encontrar el valor de t que nos está pidiendo el ejercicio, porque nos dice cuál es el valor de la temperatura, y sabemos que t es la temperatura, así es que fácilmente tendríamos que escribir 3t es igual a menos 2, igualando las potencias, y de aquí se concluye que t despejando es igual a menos 2 tercios, si nos fijamos bien en cada una de las opciones, la opción correcta era la b menos 2 tercios, bien gracias por estar con nosotros, nos vemos en un siguiente ejercicio, y recuerda para practicar más,